Vamos a hablar de Argentina y de todo lo que tiene que ver con este mundial. Lo voy a saludar a Julián Bucolini que está por aquí. ¿Cómo va Julián? ¿Todo bien? ¿Qué tal Leo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bien. Nos metemos primero en los antecedentes de Argentina y Alemania y enseguida hablamos de unión. Si buscás gran variedad de pescado de río, mar y mariscos, no des más vueltas. En Santa Fe la mejor calidad y atención la tenés en Pescadería Alexis y en Pescadería El Muelle. En Facundo Subiría, Esquina Derqui, Pescadería Alexis y Pescadería El Muelle. Las número uno. Bueno, equipos que han jugado en muchos mundiales. Es la final más repetida o va a transformarse en la final más repetida de Argentina y Alemania. Tal vez el recuerdo más fresco sea el 4-0 en contra con Maradona como entrenador en Sudáfrica. Un equipo que... Un plantel que en definitiva después del mundial nos dimos cuenta que no había sido bien armado con un montón de cincos y con muy pocos jugadores que estén por las bandas. Y en ese partido terminamos, como decía, haciéndole el favor prácticamente a Alemania, armando un equipo para que juegue Tevez, el gran ausente o el ausente, en este mundial. Hoy nadie se acuerda de que Tevez no fue a la Copa del Mundo. Y... Decía un poco más atrás la final de... Bueno, en realidad partido también de cuartos de final de 2006 en Alemania, que es el partido que perdimos por penales. Final del 90 y esta final del 86. Una final con un Diego que metió un par de pases de gol realmente extraordinario. Este es el gol de Valdano. Primero veíamos el de Brown y por último el de Borruchaga para ganar por 3-2. Ganaba Argentina 2-0. Marcaron dos goles los alemanes y terminó ganando Argentina por 3-2. Aquel partido con el Alberto Pompido en el arco del seleccionado. Decía, muchísimos partidos han jugado Argentina y Alemania. Es un clásico del mundo futbolístico y es tal vez la mejor final que pueda tener la FIFA. Un equipo de Europa, un equipo de América, con Messi, el mejor jugador del mundo, el más marketinero también, dentro de la cancha, con esta máquina alemana que viene de vapulear a Brasil. Es la final perfecta para la FIFA. Más allá de que no está el local, creo que es la final que más paga para este mundial, para la FIFA. Teniendo en cuenta, reitero, lo que es el mercado. Aquí la final del 90. Y después me decía, van a venir los duelos de 2006 y de 2010. Para lo que son los enfrentamientos de Argentina y Alemania. Es el bueno, ganamos el partido, perdimos la revancha y ahora vamos con el bueno de este encuentro. Aquí el gol de Ayala. Después saldría Riquelme de la cancha. Creo que ingresó cambiazo aquel día. Y Alemania termina empatando. Lesión de Abondancieri también que lo dejó afuera del partido cuando Argentina lo ganaba. Un Abondancieri que era un equipo, un arquero a taja penales en aquel momento. Bueno, después historia todo conocida. El estudio de los alemanes para los penales y la clasificación de Alemania a semifinales. Desde los 12 pasos. Ojalá la historia sea otra. El 4 a 0 ni loco lo muestra por acá. Así que volvemos enseguida. Imágenes que no queremos ver en este caso. Bueno, en el medio de Argentina me piden aquí hablar de unión. Está apurado, Colini, ¿no? Está cortado y apurado. Sí, tengo un problemita. ¿Qué pasó? Lavando los platos hoy. Lavando los platos. Un saludo a Karina, la chica que limpia, que me dejó un vaso roto. Y lavándolo... ¿Usted hace tareas de hogar y esas cosas? Sí, por supuesto, colaboro. Y así se corta. Y así me corto. No tiene que hacer más. Y parecería que no. Pero bueno, también por fiado yo... Pero hay que haber eso que es el latigazo, el cintazo que le pega a su mujer. Por no hacerlo. Por no hacerlo. Sí, igual tendría que haber ido al médico, ¿no? Que me hagan... Me escapé. ¿Qué? ¿A qué? Me escapé. ¿Qué te van a hacer? Del doctor. No te van a hacer nada, no hacer mamengue. Me escapé. Bueno, hablamos de unión, si le parece. Hablamos del equipo rojiblanco, que también mañana va a tener su primer partido amistoso. Va a ser en Casasol frente a Independiente de San Agustín. Un equipo que juega en la Liga Esperanzina, pero nos metemos en imágenes del equipo rojiblanco. Y hablamos cuál va a ser la actualidad del tatengue y de lo que se viene antes de comenzar este próximo torneo. De Madelon, que entrenó hoy por la mañana, Leo, que en tema de incorporaciones no hay novedades. Sí, la novedad es que hubo dos jugadores que trabajaron diferenciados en el día de hoy. Uno es el marcador central, Diego Barizzone. Y también uno de las caras nuevas que llegó a Santa Fe, Marcelo Cardoso, trabajaron diferenciados por problemas físicos. Veremos si mañana lo confirma. El entrenador en el once inicial para jugar este primer partido amistoso en Casasol frente a Independiente de San Agustín. En primer lugar, el reemplazante, por decirlo de alguna manera, de Diego Barizzone, si no llega al primer equipo, sería Santiago Surbrigen. Bueno, es un juvenil salido de las canteras, ya lo conocemos a Surbrigen. Será quien esté jugando como marcador central junto a Leo Sánchez y por izquierda estaría ingresando el chico Mauri. De esta manera, el once inicial para el partido amistoso de mañana sería con Castro en el arco, Brites por derecha, Surbrigen o Barizzone junto a Leo Sánchez y Tomás, perdón, del chico Mauri por izquierda. En el mediocampo, Montero, Brunao Martínez junto a Martín Favro y Juan Rivas por la izquierda. Finalmente, Madelon le hizo caso al Leo Bichain y no lo pone a Brian Alemán sin saber su futuro todavía. Y en la delantera, Enrique Trigueria. ¿No lo pone porque piensa que se va? No lo pone porque hoy no lo cuenta en el equipo. Se estaría por cerrar en las próximas horas la salida, por eso no lo cuenta, aunque todavía no está confirmado. Decía, en la delantera Enrique Triberio y Claudio Guerra. Es el once del equipo rojo y blanco que saldría mañana, di algunos más, pero son las dudas que existen hoy. Por el lado de Leonardo Caro el Madelon para su primer partido amistoso. Se esperan novedades. En las próximas horas lo que más se aguarda es la llegada del delantero por afuera. Gamba o Andrés Franzoya son los nombres. Seguramente habrá otro en carpeta, pero no salió aún a la luz. Lo que sí tengo que decir, Leo, que está teniendo una actualidad en esta pretemporada importantísima. Sebastián Palacios en Boca. En el partido amistoso que jugó hace dos días el equipo Ceneice, convirtió en el equipo alternativo dos goles para la victoria 3-2 de Boca ante la Guayurquiza. Convirtió dos goles Palacios. Y hoy en el entrenamiento de fútbol entre titulares y suplentes, para los suplentes que ganaron 1-0, el gol lo convirtió Sebastián Palacios. Una actualidad importante en Boca. Difícil. Difícil que vuelva a Palacios o que se vaya de Boca en este momento. Sí, está bastante bien. El tema es que Boca todavía debe pagar a Castellani. Y una de las formas era entregar a Sebastián Palacios. Bueno, ¿qué más? Bueno, mañana, como decíamos, el primer amistoso, puertas abiertas en Casa Sol. Y luego va a estar jugando el próximo sábado 16, frente a Newells en Rosario. Después de ahí, el 18 parte rumbo a Buenos Aires, donde va a hacer varios partidos amistosos el equipo de Leo Madelon. Pensando en ya un comienzo de campeonato que tiene que ser excepcional para Unión. Por lo menos en los primeros partidos, en el arranque de este torneo de la B Nacional, para poder empezar sacando un poco de ventaja. Gracias, Julián. Por favor, Leo, que tenga buenas noches.